Bueno, vamos a regresar aquí, así como en Catar, ahí donde está Australia, Redmine y todos, están muriéndose de calor, están con el bloqueador y demás. Acá en Lima, hermano Redmine, estamos parecidos también, está saliendo el sol, que está inclemente, y queremos saber cómo cuidar de la piel. Suéltame, ¿dónde está? Siento calor, se sentió que he pasado, por la oreja le he sentido el sol. ¿Qué ha pasado? Cuidado, el sol está aquí, y hemos traído, sol de noche, solamente lo veo aquí en PDV. Hemos traído, para el sol que está saliendo de noche, a la doctora Susan Saavedra, médico dermatóloga, para hablar. Mira, mira, ¿qué tal traveling que estamos haciendo aquí en PDV? Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Bienvenida a PDV. Muchas gracias. Acá me dicen que besito en la mano, no, 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 en la mano, le damos a la doctora. Para hablar de todo lo que puede pasar con el sol ahora que está saliendo, bueno, tímidamente, ¿no? Porque por momentos sale y uno cree que va a romper, como se dice, pero finalmente no. Cuéntanos, por favor, Susan, las enfermedades a las que uno está expuesto con este tema del sol. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación del día de hoy, y vamos a hablar de un tema muy importante en esta época del año. Bueno, existen diferentes complicaciones que podríamos agruparlas en complicaciones que no son cancerígenas y cancerígenas generadas por la radiación solar. Ok. Dentro de las no cancerígenas tenemos manchas, efélides, algunas pequitas que nos pueden aparecer, ¿no? La flacidez, las arrugas que se pueden presentar, y por otro lado, lo malo que son las lesiones cancerígenas. Exactamente. Sinoma vasocelular, espinocelular y algunas lesiones premalignas. Susan, ¿cómo podemos diferenciar, para ir desmenuzando la información, una pequita, una manchita por el sol, de algo que sí podríamos, cuidado, esto puede llevarnos a otra cosa? Así es. Hablamos de una regla principal, que es el ABCDE, que debemos tener en cuenta al observar un lunar principalmente. Hablamos de asimetría en la forma, bordes irregulares, cambios de color que podemos observar, diferentes tonos de tonos marrones o de repente por ahí algunos negros. También observamos un diámetro que va a ir incrementando más de medio centímetro y que va evolucionando. En algunos casos podemos observar úlceras o sangrado en estas lesiones, entonces debemos acudir al dermatólogo en su momento urgentemente para poder hacer un estudio más a profundidad. Ok, cuando hay lunares o manchas, en este caso, que son más grandes que un lunar convencional, que no tienen una forma redonda exclusivamente, allí por ejemplo, pero como de repente el señor, señor en casa, dice, yo tengo una mancha y se está pareciendo a lo que usted está describiendo ahora. ¿Cómo poder discernir si es una mancha o es otra cosa? Porque las manchas son asimétricas también, son más grandes que un lunar y demás, ¿no? Bueno, lo principal ahí, si es que hay sangrado, se ulcera o simplemente hay un cambio de color en algún momento. Ok. Porque generalmente las manchas tienen un solo tono, o son marrones, más claras, más oscuras, semejantes al tono del color de la piel, o negras, pero uniformemente. Independientemente del lugar en donde salga, no tiene nada que ver. Ok. Entonces, igual lo mejor que se puede hacer es acudir al dermatólogo, ¿no? Exactamente. Rápidamente. Y se sugiere siempre hacerse una revisión de lunares una vez al año mínimamente. Eso es importante y es algo que lamentablemente no hay una cultura de eso en nuestro país. Exactamente. ¿No? ¿Qué pasa con ahora la exposición al sol? Mucha gente, estamos saliendo del frío, qué bonito el sol, quiero broncearme, apelan al bronceador, incluso también algunos. ¿Qué hay con esto? Porque tengo entendido por algunos reportajes que yo he hecho también en donde el tema del bloqueador es imprescindible, o debería serlo al menos, ¿no? Así es. El cuidado de la piel fundamentalmente debe hacerse con el bloqueador solar. Sobre todo en estas épocas del año, pero debe usarse los 365 días del año. Bueno, salgamos de casa, no lo hagamos, siempre debemos utilizarlo. Adicionalmente a este uso del protector solar, se debe utilizar prendas que nos ayuden como, por ejemplo, sombreros de alancha, prendas que nos cubran las extremidades y prendas de color oscuro que lo que hacen es absorber estos rayos solares y evitan. ¿En serio? Y evitan, así es, que atraviesen la piel y nos generen daño. Es un tip emplear ropa oscura, entonces, porque incluso tú sales a la calle vestido de negro, como estás tú ahora, pero siempre hay como que, oye, ¿no tienes calor? ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué no te pones algo más fresquito? Siempre te dicen, ¿no? Pero tú me estás diciendo que eso es al contrario, bastante producente. Exacto, protector. Protector, entonces, bueno. Pero obviamente siempre el bloqueador también, ¿no? No, eso es definitivamente todos los días del año se deben utilizar. Sin decir una marca, ¿qué es lo que se debe buscar en el bloqueador? Porque hay tantos tipos, uno va a la farmacia, yo que no, de verdad que con el tema de bloqueadores, maquillajes, no sé, ¿no? Pero te encuentras una reta y le precios, una diferencia total de este tiene tal cosa, este tal otra. ¿Cuál es el ABC de lo que se tiene que pedir en un bloqueador? Dos cosas fundamentales. Buscar en nuestro empaque de protector solar que sea factor de protección solar 50 a más. 50 a más. Y que tenga dos cosas, protección contra la radiación ultravioleta A y contra la radiación ultravioleta B, que son los dos componentes de los rayos solares que nos van a generar estas complicaciones en la piel. Ok, se tiene que pedir así tal cual. Exactamente. ¿Y esto se puede comprar en farmacias? ¿Se tiene que comprar o se tiene que ir a una cita dermatológica para que te lo receten? ¿Cómo es el tema? Idealmente ir al dermatólogo. ¿Por qué? Porque existe una gama de protectores solares de acuerdo al tipo de piel que uno tenga, algunas enfermedades que podamos tener en la piel, como acné, rosácea, de repente una piel sensible. Entonces, hay una gama de protectores que va a ir dirigida para cada tipo de piel. Entonces, es importante acudir al dermatólogo. Ajá. ¿Qué otro tipo de cuidados puede haber, por ejemplo, para los menores de edad? Para, más allá de los menores, para los más chiquititos, tanto niños como bebés, por ejemplo, en cuanto a la exposición del sol. Porque a veces mucha gente dice, bueno, no sé si a un bebito le pongo el bloqueador, la carita, lo voy a rechazar, se lo voy a meter a la boca. ¿Qué hay que hacer ahí? Se recomienda el uso, en el caso de los niños, del bloqueador solar a partir de los seis meses de edad. Antes no, porque el sistema inmunológico de los niños puede ser que no tolere el uso de estos productos en la piel. A partir de, ¿qué edad? Seis meses de edad. De los seis meses, ¿no? Claro, y antes, el preferible no lo saca al sol, ¿no? Señor, señora. De preferencia o utilizar de repente dos sombreritos o ropitas que cubra. O debajo de un arbolito que lo ponga en la sombrita para evitar cosas. A partir de seis para arriba ya hay que lo saque, pero con su... Con su bloqueador. Con su bloqueador. Su sombrero de ala ancha, que muy poca gente... ¿Tú usas sombrero de ala ancha, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Recomiendas usar sombrero? Yo no sé si usaría un sombrero, pero sí el bloqueador al menos. Ahora, lo que me están preguntando acá los chicos por interno es algo bastante interesante también. ¿Hay algún tipo de remedio, receta casera que uno puede emplear para combatir ya sea manchas, ya sea, qué sé yo, usarlo tal cual el bloqueador? Así como para broncearse hay muchos, no sé si mitos, ¿no? O muchas cosas caseras que la gente usa, gaseosas y tal. Entonces, ¿hay algo casero que la gente pueda hacer en beneficio de su piel? Para evitar manchas, no. Al contrario, si nosotros utilizamos productos caseros y nos exponemos al sol, podemos llegar a tener más manchas. Ah, ok. Entonces, especialista siempre, un dermatólogo que sepa cómo tratarnos, ¿no? Bueno, finalmente, para las personas que nos están viendo, y el tema es también hacerlo utilitario para toda la gente que ahora va a playa, va a piscina, incluso se pone el bloqueador, pero entras al agua y obviamente pues termina saliendo, diezmando la capacidad, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para las personas? Existen actualmente bloqueadores que son repelentes al agua, que no salen, que no salen al introducirnos a la piscina o a la playa, por ejemplo. Y lo que es importante cuando nos exponemos directamente al sol es reaplicarnos el bloqueador cada dos horas. Sí o sí, eso tiene que ser. Exactamente. Nada de que todavía tenga un poquito, no, igual, se tiene que hacer así. Volvemos a aplicarnos. Increíble, ¿no? Y solo para cerrar la entrevista, ¿en interiores también se tiene que usar el bloqueador? Así es, justo eso te iba a decir. Tenemos que utilizarlo día a día, cada tres a cuatro horas. Así no haya sol. Así no haya sol, los 365 días del año. Todo nublado, ¿no? Igual pasan los rayos solares, en menor cantidad, pero igual pasan. Ahora, hay algunos maquillajes que también tienen protección solar, ¿eso funciona o no tanto así? Se utilizan, sobre todo esos maquillajes que tienen protección solar, para la reaplicación, ¿no? Al principio podemos utilizar un líquido y los compactos se pueden utilizar en la reaplicación que estoy mencionando cada tres o cuatro horas. Listo, muy bien. Ahí están entonces todas las indicaciones que se tienen que tener. Ojo, señor, señora, en su casa. Estamos a nada del verano. Ya se sienten, ¿no? Los rayos del sol y tal. Mucha mesura, mucha mesura. Muchas gracias, además, a ti por haber venido, por habernos ilustrado la próxima entrevista con tu sombrero de la ancha para poder verlo, pues. ¿Te gusta Harry Styles o no? ¿Qué es? Te estoy cambiando así de tema totalmente, pero siento que te gusta Harry Styles. ¿Fuiste al concierto o no? No, lamentablemente no. No te lamentes más. ¿Sabes por qué? Que pase Harry... No, mentira. ¿Sabes por qué no te vas a lamentar? Porque vamos a ver una crónica. Acompáñanos, por favor. Un día inolvidable del concierto de Harry Styles. Los fanáticos cumplieron sus más grandes sueños, sus deseos. Pues al compartir un momento con el cantante británico, que es ex One Direction, si no me equivoco, ¿no? Ofreció un conciertazo realmente. Love and Tour 2022. Conoce todos los detalles de lo que fue este magnífico concierto. Cantó Water, Melo y Sugar, ¿o no? Es la única que me gusta de Harry. A ver, pegamos la crónica.